Y bueno, bienvenidos bandita a otro nuevo episodio aquí de Opción Juvenil, su podcast favorito que sale todos los viernes a las 12 pm, recuerden vernos y si no han visto los episodios pasados recuerden que el 3 y el 4 ya se subieron a Facebook, ya están en video y ahora sí ya somos más tecnológicos que antes y los otros restantes están solo por Spotify, pero véanlos todos, tenemos temas súper interesantes desde adicciones, tenemos por ahí un especial de Día de Muertos, tenemos infinidad de temas la verdad tenemos unos muy tecnológicos para nosotros, los chavos con la salida del Modern Warfare 2 un videojuego, ahí vayan a verlos, vayan a verlos todos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante y que a mí me gusta mucho la verdad estoy emocionado de tocar este tema que es el amor a los perros, el amor perruno, el amor a los perrijos como le quieran llamar, ese amor que tú sientes a tu mascota que se convierte pues en casi como tu hijo y para esta ocasión me traje a una invitada especial aquí a nuestra compañera que también trabaja aquí en la plataforma de Opción, Adriana Raya Ortega y bueno, tía, ¿cómo está? Bendito sea Dios, muy bien, con muchas ganas de participar en Opción Juvenil me entusiasmó mucho el tema porque es algo que a mí toda la vida me ha encantado Sí, pues por eso mismo la traje, aquí mi tía desarrolla parte de ser conductora en el programa que pasa los jueves a las 5 de Corazón para la Mujer es también la directora general y a mí me gustaría preguntarle ¿qué hace como directora general? porque a veces no le preguntamos mucho en los podcasts y qué mejor que aquí estrenarlo o lucirlo en Opción Juvenil fíjate, Gael, que mi función en Opción pues obviamente es hacer todas esas partes administrativas dirigir, controlar, organizar, etcétera y entonces lo que hago pues es prácticamente supervisar cada una de las labores que desarrollan los compañeros desde las estructuras más elevadas hasta bueno, los compañeros que hacen la limpieza, quienes cuidan a los perros, etcétera, etcétera entonces es algo que pareciera que es muy complicado pero en realidad si te organizas, pues no, no sucede eso eso sí, tienes que llevar un buen control para poder hacer un buen trabajo y el resultado se está viendo aquí en Opción.mx Bueno, sí, ella es la que nos da flote, nos dirige el barco el barco enorme que es Opción.mx, o sea, sin ella no podríamos servir estaríamos todos como el meme de voz esponja donde están en el cerebro están pensando y está todo en llamas y bueno, antes de empezar, de lleno con el tema que es muy extenso me gustaría mencionarles acerca de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos el cual fuimos a grabarla la semana pasada, el miércoles en el programa de La Voz del Barrio y la verdad es que sí me conmovió mucho el corazón en el reportaje que hicimos sentí un vacío enorme, yo me tocó estar en cámaras y se los prometo que yo sentía horrible cada vez que pasaba un padre a buscar a su hijo desaparecido ay, se los prometo que es una desesperación horrible la que yo sentía imagínense lo que sentía ellos y yo les quiero hacer hincapié a que si pueden donar algo aunque sean 150 pesos, 100 pesos, 50 pesos, lo que ustedes pueden y ahora sí como dicen los del metro, que no afecte su economía que no afecte su economía, lo donen porque esos 150 pesos, ténganlo por seguro que la señora Elena los va a utilizar de la mejor manera para poder encontrar a un niño o hasta ya son adultos que han encontrado la señora Elena, con la cual me tomé una foto la verdad porque se me hizo una persona increíble, es literalmente un héroe en toda su expresión el productor ahorita va a estar pasando la foto este, ha recuperado a más de 7 mil, no, 7 mil 500 personas que me corrige ahorita el productor, no me acuerdo cuántos eran pero ha recuperado a muchísimas personas entonces, si pueden donar, el número de cuenta va a aparecer aquí abajo donen aunque sea 150 pesos, 100 pesos si son ricos, donen 10 mil, no sé, lo que puedan ustedes lo que salga de su corazón lo que salga de su corazón, la verdad y bueno, ya después de este pequeño hincapié ya vamos a empezar de lleno con el tema y primero, como primera pregunta me gustaría preguntarle tía ¿cuántas mascotas tiene? tengo 11 perros 11 perros, nos podría describir brevemente a su perro presentarlo, ahora si un nombre mis perros, bueno, tengo Adriana que es mi tocaya cada uno tiene una historia diferente me tardaría mucho en explicártela pero en cuanto se pueda, pues lo vamos a hacer tengo a Rafaela tengo a Rogelio tengo a Bruno a Rodrigo a Junior tengo a la güera tengo a Emiliana a Camila a Jack y bueno, pues todos ellos son un conjunto de raro en mi familia porque prácticamente pues ellos son mi familia todos la gran mayoría a excepción de la güera que se llama Marisela la güera es la más joven de toda la la manada la manada que somos en esta familia es una familia manada y ella es la más joven tiene cuatro años y de ahí para arriba pues la gran mayoría tienen de los diez años hacia arriba y todo ese tiempo pues bueno viviendo conmigo que bueno la verdad yo aquí los conozco porque luego aquí a las afueras de las instalaciones de opción luego pasar a Adriana a la güera al Junior a Roger a un buen de mascotas y la verdad es que todos son muy cariñosos y muy nobles y bueno usted tiene 11 mascotas ¿no? pero me imagino que antes a lo largo de su vida ha tenido muchísimas más ¿tiene un breve recuento de cuántas mascotas ha tenido en su vida? el que yo he tenido este en mi casa desde niña desde chiquitilla este bueno primero los perros eran mis abuelos ¿no? me acuerdo del Jackie de esta de una de una perra coli que ahorita no me estoy acordando mucho del nombre pero el perro la pareja se llamaba Igor yo habré tenido cinco o seis años de ahí hacia acá yo creo que he tenido más o menos unos setenta perros algo así unos setenta son muchísimos pero bueno imagino que por la edad y todo pues han fallecido pero pues usted después de lo que fallece ¿qué hace? ¿cuál es el procedimiento? ¿los crema? ¿los entierra? mira en la época que yo desconocía que había crematorios para perros este pues los enterraba los enterraba en el patio de la casa los enterraba este en algún parque inclusive en un camellón llegué a enterrar este alguno de mis perros ya sabes crucecita este las piedritas deteniendo la crucecita y que le eché cal le he hecho cal porque obviamente en ese entonces pues sabíamos este que había que no dejar que se hicieran animalillos y gusanos y todo eso porque la metamorfosis después de la muerte también es algo medio desagradable en todos los seres vivos y entonces bueno pues este les echaba cal y ya les hacía su tumba su tumita improvisada yo también llegué a hacer una tumba me acuerdo que se nos murió un gatito que se llamaba el misifú pero misifú ni era nuestro era un gatito de la calle pero mi abuelita le empezó a dar comida y este se quedó ahí y ya me acuerdo que una vez tuvo hijos pero como que no o sea no podía parir bien entonces quedó muy lastimada y se murió ya la encontramos ahí afuera tirada y se sentía horrible y la enterramos ahí en un jardincito que tenemos le puse una crucecita y todo ahí ya se misifu fíjate posteriormente lo que hice fue este bueno ya más grande más grande ya adulta empecé a a ver páginas donde había cementerios con donde había hoteles para perro pensiones porque cuando te vas de viaje etcétera etcétera y empecé a ver que había crematuras para perros y a partir de ahí todos mis perros los he cremado pues sí y ahí tengo sus cajitas esa es la mejor manera ¿no? de tener su cajita con su foto y pues así aunque ya no están aquí en este mundo en este plano siguen estando de alguna manera con usted creo yo que es la mejor manera de ya sea una mascota ya sea un humano este a veces tenemos formas diversas de honrarlos para mí honrar a esas mascotas que estuvieron acompañándome en las buenas y en las malas el honrarlos es pues tenerlos ahí puedo tirar en algún momento no lo sé cuándo lo haré sus cenizas pero sí tengo este las cajitas con sus cenizas en un espacio especial para ellos y sus fotos este de cada uno de mis animalitos bueno ya hablamos como más o menos del final ¿no? de qué pasa cuando llega este momento tan trágico de la muerte de una mascota pero ¿cómo nace este amor ese amor tan incondicional que le tiene a los perritos desde chiquita ¿cómo es que nace? sí 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 fíjate que desde niña he tenido esa afinidad supongo yo que debe ser porque en la casa con mis abuelos con mi mamá pues obviamente siempre había un perro ¿no? el primero que yo me acuerdo es del yaqui quizás habrá habido antes algunos pero yo desde que tengo uso de razón el yaqui fue mi primer perro y entonces el yaqui cuando yo padecía momentos que no eran tan agradables como todos los seres humanos que vivimos tenemos ciertas vivencias que no son agradables y de por sí yo era revinchillona el único ser vivo que se acercaba para lamerme o para ponerme la pata y hacerme sentir que ahí estaba el que se me acercara y con su calorcito de su cuerpo me consolara pues era un perro y eso como que me identifico mucho con ellos ¿no? es algo que hasta a veces pienso que en mi otra vida fui perro más bien perra ¿no ven? y entonces a partir de ahí empecé empecé a ver que ellos frían que ellos sentían que ellos se ponían tristes que ellos se ponían alegres inclusive que sonreían o que lloraban aunque los veterinarios dicen que los perros no lloran pero bueno ese líquido que les sale de sus ojos yo siempre he pensado que sí lloran porque además cambian su rostro es algo bien padre entonces yo de esa manera no vivía tanta soledad cuando era niña sí pues algo parecido yo he tenido también porque desde chiquito yo recuerdo a la Katy perros que en la casa de mis abuelitos cada vez que íbamos la Katy un perro que era no me acuerdo un pudo no algo así pero era bien peluda y ahí como me gustaba la Katy lamentablemente igual ya falleció pero después de eso tuvimos ahorita tuvimos a Drago y a Toretto tuvimos un pug tuvimos dos pugs uno se llamaba no me recuerdo de los nombres ya tiene estaba muy chiquito ya tiene muchos años pero igual yo recuerdo que me sentaba con ellos y cuando estaban muy chiquitos cuando los traía a mi papá que me regaló un pug yo me sentaba a ver videos o a ver la tele y me los ponía aquí como bebés así cargando y yo sentía hermoso luego mi abuelita me decía es que se siente padrísimo no los hubo o sea si yo que iban a dejar todos los pelos y yo los tenía así como que no debiera mi abuelita pero a mi desde chiquito también me han gustado mucho los perros actualmente ahorita yo no tengo perros debido a que ya no tenemos el espacio para darles lo que necesitan ellos para que se puedan mover la calidad de vida que necesitan ellos entonces decidimos mejor ya no tener mascotas y a esto va pues otro tema que otra pregunta que va ligada mucho que es ¿qué opina de la adopción? ya ve que hay muchos mercados negros que si el mercado de Sonora te venden muchos perros que la verdad los tratan horribles se siente hasta feo cuando vas y usted ¿qué recomienda? adoptar ¿recomienda ir a comprar como a estas tiendas de Petco o mascota que venden mascotas o ¿qué recomienda usted? mira primero que nada digo ahorita que me estás hablando y me estás preguntando eso primero que nada lo que creo es que todas las personas que tienen una mascota deberían esterilizarlas quitarse de prejuicios ¿por qué? porque a veces esa persona ese perro que tú amas y que sea un chihuahua o sea un San Bernardo perro chiquito grandote mediano lo que sea tiene descendencia y tú dices ¡ay qué bonito! los voy a vender ¡ay qué bonito! los voy a regalar los voy a dar en adopción primer punto no saben el padecimiento que tienen las perras al parir porque no aunque aunque hablan de que sus ancestros los lobos este así era como parían de forma natural y se comían las aves y se comían los huesos crudos etcétera etcétera no les pasaba nada los animales se han domesticado ¿no? entonces lo primero que yo podría recomendar es que esa gente esterilice a sus perros quien tenga ahora en este momento un perro si vas a querer tener en tu familia un perro lo que recomiendo es que pienses que al menos 15 años vas a estar con esa responsabilidad porque más que nada es como de voluntad de amor de servir porque un perro no se puede valer por sí mismo solo valga la redundancia es que ellos dependen de ti o sea ellos no se pueden ir a bañar ellos no se pueden servir de comer ellos no se pueden servir agua hay perros que son para mí super dotados y que aprenden a hacer ciertas habilidades que desde chiquititos los enseñan sus hay una una comunicación tan que le llaman este de una forma creo que hacen binomio o algo así le llaman en una comunicación tal con ese perro que ese perro este le enseñaste desde pequeñito a hacer ciertas cosas y las hacen pero en realidad y en la generalidad los perros dependen y cualquier mascota los gatos un este como se llaman los animalitos que parecen ratoncitos los hamsters un hamster o sea todos los animales la especie que sea no saben dependen del ser humano lo primero que creo que tienen que hacer es pensar si están dispuestos a atender y a servir con amor y con respeto a un animal a un perro propiamente porque ese es el tema a un perro propiamente no lo puede estar teniendo encerrado todo el tiempo tiene que tener sus salidas sus paseos sus comidas o sea si es algo que te quita un tiempo si es el cuidar una mascota o adoptar una mascota si te quita el tiempo pero es un tiempo que de verdad también a ti se te retribuye porque la vida te regresa todo es como que la ley de causa y efecto estás dando un servicio estás dando amor seguramente eso te va a regresar entonces no recomiendo que compren yo viví ahorita que me estabas haciendo la pregunta y comentando el tema de las mascotas que venden en esas tiendas o que venden en el Sonora por ejemplo Max uno de mis perros que tenía una cardiopatía congénita Max se me murió como a los tres años Max yo fui al Sonora a comprar unas pelotas para hacer ejercicio en ese entonces daba clases de danza contemporánea y entonces necesitaba usar las pelotas para hacer los estiramientos fui al Sonora a comprarlas pero me equivoqué de pasillo y voy a dar donde venden todos los animales y no te imaginas lo cruel que fue para mí después de porque pues mi vida y mi amor la he dedicado en gran parte a los animales y ver un cuadro como una canasta con solo una alfombra y toda sucia de heces de los perros ver qué te gusta 40 perros en un espacio tan pequeño perros de 2, 3 meses de nacido un mes en venta en venta por unas cantidades pues sí elevadas de recurso para mucha gente ¿no? y entonces de repente volteo y los veo me horroricé porque vi gallinas vi patos vi muchos animales animales que ni siquiera deberían estar en una jaula como un caimán un cocodrilo pero que sin embargo lo venden en esos lugares no entiendo por qué hay una ley de protección animal no se aplica es letra muerta eso entonces veo a Max y Max tenía dos meses de edad era un perro Stanford American Pitbull y el perro estaba así así chiquitito y estaba pisado por todos los demás perros que estaban sanos entonces me llamó la atención que tenía pintada una oreja con pintura y entonces la verdad es que no tuve corazón cuando lo vi él me miró a mí y yo lo que hice fue pues adiós pelotas cuánto cuesta y me dicen pues tiene un costo de cinco mil pesos pero pues la verdad es que ese perro está enfermo este deme creo que mil pesos me dijo que le diera por él ya tiene muchos años y este y le dije no no traía esa cantidad pero yo no estaba dispuesta a dejar al perro y le ofrecí y llegamos al al punto que le di quinientos pesos cuando me voy con él inmediatamente me voy a la veterinaria a que donde llevo a todos mis perros a que a que lo vean y me dice el veterinario este perro tiene moquillo este perro está enfermo del corazón este perro se va a morir quizás dure dos tres días y entonces fíjate yo nada más con la mirada que él me dio que nos miramos a los ojos y que yo lo vi pidiéndome ayuda este por supuesto yo iba a luchar y entonces me puse tan triste pero no triste por mí no o por él sino porque es injusto que un ser vivo pase esas circunstancias pues yo no sé qué pasó me dijo me dijo que si quería lo podía intentar recuperar le aplicaron ciertos medicamentos me dieron medicamentos le compré una mamila lo llevaba hasta trabajar al perro porque era muy pequeño después creció una cosota una madre sota así impresionante antes de que se muriera mi perro era grande él le iba creciendo la cardiopatía pues es que le iba creciendo el corazón y le iba a crecer hasta explotarse entonces Max me hice una promesa con él me acosté con él esa noche lo limpié porque se olía muy pero muy 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 mal se le pegaron en la casa esa que estaban las moscas y todo se olía muy mal no lo podía bañar por supuesto y entonces hablé con el perro porque sé que nos entendemos con otro con los demás seres que no hablan y le dije pues mira el reto es de los dos yo te cuido tú copias y mi perro se salvó si tenía moquillo y lo que sea se salvó por unos años tres de los más maravillosos años de mi vida porque Max se convirtió en una época también complicada de mi vida en mi mejor amigo y el que me escuchaba y no jamás te dicen nada los perros por lo tanto es el mejor confidente que puedas tener en la vida no le va a decir a nadie nada si me entiendes entonces no recomiendo que que compren recomiendo que esterilizan y que adopten animalitos que están en tanta desprotección en la calle yo quisiera tener muchísimo muchísimo dinero te lo juro comprar hectáreas de terrenos y hacerles una casa bonita como lo hace mucha gente pero no tengo este el tiempo también para dedicarlo y entonces pues me dedico a darle mucho amor a esos 11 perros después de todos los que he tenido y bueno si ha tenido muchos a lo largo de su vida 70 perros no son poquitos bueno y uno es más en adopción porque algunos sí los he dado en adopción y que no tratando de encariñarme con ellos porque ya una vez bueno a todos los he amado mucho y me ha dolido mucho darlos pero hay perros que tienen conductas diferentes y entonces puedo correr peligro y entonces no no me los puedo quedar me duele mucho pero si los doy en adopción y busco que el adoptante tenga el perfil idóneo para poder adoptar al perro no puedes adoptar un perro agresivo cuando tú eres la más miedosa del mundo no puedes tienes que tener cierta fortaleza para hacerle saber que quien manda eres tú y que tú eres el amo o eres el alfa bueno sí eso obviamente tienes que ver este que tengan las condiciones adoptadas o sea se escucha feo pero que tengan el dinero para comprarle sus croquetas que no solo lo tengan ahí el pobre perrito ande pasando hambre y frío sed no pues tienes que ver si vas a adoptar uno de tus o sea dar en adopción uno de tus perros uno de tus hijos casi casi es como uno de tus hijos ver que pues vaya a vivir en buenas condiciones y usted me mencionó algo muy curioso y que se me quedó mucho la cabeza en su discurso acerca de Max que es cuando usted estaba en el mercado de Sonora usted no piensa que él eligió a Max sino como que hubo una conexión entre los dos entonces considera que se eligieron mutuamente o sea que el perrito dijo también aquí esta es ¿cómo considera que hubo una conexión más allá de solo que usted lo compró solo de lo que sintió considera que hubo una conexión instantánea así como amor a primera vista entre ustedes dos sí por supuesto considero que fue como algo así como la ley de atracción yo no sé qué tenía que hacer en ese mercado ni siquiera lo tenía previsto ir ese día a comprar pelotas algo me dijo en la cabeza ve a comprar unas pelotas y nos encontramos y no nos separamos a partir de ahí hasta que él se fue son casualidades del destino dicen por ahí que el destino nunca se equivoca que siempre te pone o causalidades que siempre te pone en el lugar correcto en el momento exacto así que yo creo que su destino era encontrarse con Max y que le arreglara bueno que le alegrara la vida los próximos tres años y además estoy bien agradecida con él bueno sí y con los demás también porque viví etapas también no sabes pero esas historias son muy largas de contar perro por perro tiene una historia y digo al grado que se convierten en tus sanadores en una etapa de enfermedad por ejemplo y que la gente a veces no lo cree pero quienes lo hemos vivido y lo hemos probado pues nos sentimos afortunados no le pasa a cualquiera que un perro te ayude a sanar yo recuerdo que he tenido mascotas a lo largo de mi vida he tenido dos pugs dos perros que eran enormes drago y tarjeto eran enormes parecían caballos sí los conozco sí dragos y tarjeto parecían caballos pero también he tenido otra clase de animalitos me acuerdo que tuve una gallina una gallina que fuimos al rancho donde es mi abuelita fuimos y a mí me regalaron un pollito y ese pollito crecieron una gallinota y me acuerdo que este así no que se la comieron lamentablemente sí pero prometo que sí porque mi abuelita es del rancho y ella sabe cocinar y dice que es la mejor carne yo siempre veía y la teníamos en una jaula y le ponía ya su comidita le cambiaba le limpiaba de vez en cuando y así la tenía y un día desperté y ya no estaba y me dijeron no es que se murió y tal y veo la olla y veo que la hizo se lo prometo que sentí o sea sentí feo te dolió me dolió porque pues yo quería mucho a mi gallina se llamaba clodomida yo quería mucho a clodomida pero pues mi abuelita se la comió y pues ella estaba viejita la verdad y me dijo que era el momento exacto que era el momento exacto que ya lo había guardado a mi abuelita y pues me acuerdo que yo no comí yo me rehusé a comerme yo no comí así me gusta mucho el pollo pero no no mi gallina solo comió mi tía que igual es de Veracruz y mi abuelita creo que la hace mi cabrón y ya pero pues ahora sí que son costumbres diferentes sí claro creencias creencias diferentes formas de ser este todo lo que saben los usos y costumbres de sus pueblos pues claro pues sí este cada quien tiene así yo la verdad si no me comería así cosas y también se me ocurre algo curioso acerca de comer estas mascotas los famosos puestos de tacos que venden carne de perro usted que es una leyenda urbana o usted cree que sí en verdad este venden perros venden tacos los famosos tacos de su aperro sí lo creo ¿sí? mira Gael y por eso me encantó venir a este programa a hablar de este tema porque más que nada Opción siempre ha buscado hacer conciencia a través de todos los los proyectos que tenemos llamados programas ¿no? a veces las personas pues su raciocinio no les da para pensar que están haciéndole daño a un ser vivo por un lado por el otro dicen bueno pues es que si matan a una vaca ¿por qué no matan a un perro? son cuestiones culturales y cuestiones de educación porque por ejemplo acaba de pasar una noticia donde agarraron una casa donde tenían perros que habían capturado en la calle de esos perros que se perdían o perros callejeros y los tenían ahí para matarlos para venderlos a la gente que vende tacos ¿no? y te los hacen pasar como digo los preparan tan bien que pues te saben tan ricos pero es un perro pero eso no ha existido recién eso ha sido el Jackie del que yo te estoy hablando tiene una historia de ese tipo Jackie se perdió duró muchos años con nosotros pero un día ya no apareció el perro pero días antes pasó el tamalero y quería que le diéramos al perro insistió mucho y ese tamalero tenía la fama de que la carne de sus tamales eran de perro no y nuestro Jackie jamás apareció y pasando los años cuando ya yo era más o menos adolescente pues me entero que al señor le sucedió algo muy grave porque los dueños de un perro que él se robó y lo mató y justamente lo agarraron cuando lo estaba cocinando pues obviamente le hicieron daño al señor pero así fue como me me enteré que sí efectivamente mataba perros para hacer sus tamales no pues qué feo la verdad pobre Jackie no 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 era un perro tan hermoso grandote es güero peludo brilloso o sea hermoso parecía un lingote de oro el perro y obediente como no te imaginas y además era desmadroso como nosotros cuando somos niños entonces nos seguía el juego nos cuidaba y este y de ese tipo de cosas yo sí creo no sé podrán decir que inventa un yo sí creo que hay gente que no tiene ese sentido común de cuidar la vida aunque no sea la humana porque los humanos se supone que somos la especie más inteligente del mundo y que deberíamos cuidar cada cosa deberíamos cuidar el aire deberíamos cuidar el agua deberíamos cuidar la tierra deberíamos cuidar el mundo y todo lo que hay ahí simplemente por el hecho de que somos la raza más inteligente del mundo y la única que podemos hablar y ser independientes pero la gente no lo sabe y bajo sus desconocimientos dicen ah pues claro que me conviene en lugar de comprar este unos kilos de carne de res que entre comillas pues está autorizado que se lo coman este pues que masa que es un perro y así aquí ahora sí que aquí y en China sí aquí en China en Medio Oriente tienen igual la forma de que les cocinan perros pero la verdad sí su comida su gastronomía es muy exótica luego venden cucarachitas acá en brochetas para que te la vayas comiendo a la cránea cosas que aquí en México no sé como que no dan aunque aquí en México también se comen en el mercado de San Juan ahí te hacen tacos de tarantulas no he visto unos buenos reportajes que han ido deberíamos planear una salida deberíamos hacer una salida a San Juan pero con la autorización siempre de la gente y pues mostrar ay no pero yo no voy a a comerte me voy a desmayar o me lo chongo con ellos una ensaladita o sea he visto como preparan las ensaladas de tarántulas o sea es como una ensalada normal pero pues le echan las patitas de tarántulas le dicen que sabe bien bueno pues no sé la verdad yo sí soy muy abierto con esto de la comida he comido iguana porque igual de donde viene sí, sí lo sé en Veracruz en Veracruz pues se come la iguana he comido armadillo y así ¿no? y pues he comido muchos animales exóticos he comido no me acuerdo son buenos animales que los nombran ahí ¿cuál sería la más exótica que tú te has comido? yo creo que sí y fue ay no me acuerdo es que era como un tipo armadillo le dicen tocha ya pero es así literalmente un primo de allá que próximamente va a venir a unos podcasts lo hizo y literalmente lo capturó él y lo hizo y sabe sabe bien bueno la verdad así literalmente con una tortilla está el animalito acá picado y nada más con una tortilla agarras y le echas salsita uy qué delicia la verdad ya se te antojo se me hizo el agua a la boca no manches pero pues este no no yo la verdad sí soy remigo no ha comido ningún animal exótico usted jamás he sabido me lo han querido dar jamás 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 ni que los chapulines se pueden considerar exóticos tampoco tampoco porque en una edad también pequeña como unos 5 o 6 años este yo empecé a escuchar que se comían los chapulines donde yo vivía a unos metros estaba un río y había muchos chapulines y entonces mi hermana y yo chiquillas capturamos muchos chapulines pusimos un sartén y el aceite ya caliente y aventamos a los pobres chapulines vivos y brincaban y brincaban no sabes cómo cómo sentir feo y arrepentimiento y culpa de haberlos matado de esa manera yo no sé si los grillos siente obviamente yo creo que sí porque pues imagínate hirviendo no este yo no sé si tengan emociones yo no sé si tengan pensamientos pero si nos manchamos mi hermana y yo cocinándolos en un sartén y todavía le pusimos una tapa para que no se salieran pobres animales ¿no? entonces este ni eso no, no, no si soy remilgozona para la comida a mí dame frijoles arroz una buena ensalada sin tarántula sí, hombre no, no, no no, pues sí son gastronomías exóticas en el mundo y de todo es lo que te digo cada quien y hay diversas culturas ¿no? y diversas costumbres en cada región de nuestro país y del mundo que este no podríamos meter porque todos seríamos un mundo de pensamientos diversos y pues cada uno sabe lo que se quiere comer ¿no? y bueno este una pregunta más porque lamentablemente aquí mi tía es una persona demasiado ocupada tiene muchas cosas que hacer es directora que genera la opción y aparte tiene otros proyectos entonces tiene muchas juntas muchas cosas y pues le agradezco mucho que nos haya dado este espacio y yo le quisiera hacer una última pregunta que es ¿qué opina del maltrato animal? y pues ahora que ya hay castigos con prisión ¿no? para el maltrato animal ¿qué opina usted del maltrato animal? para empezar es que es tener de veras los valores muy bajos para lastimar a un animal porque pues nosotros somos más poderosos ¿no? los más poderosos de las especies se podría decir podemos tomar una pistola y darle un tiro en la cabeza a un perro a una vaca a un cerdo a un gato puedes hacer las peores cosas que se te imaginen como por ejemplo hacer sacrificios por las creencias cortales una pata este robarte un perro y mocharle la cabeza para que venga tu tu marido de vuelta a tu casa como si eso fuera hacer un milagro eso es algo tan aterrador para mí ha sido siempre y justamente por eso es una de las cosas que busco cuando doy a algún perro en adopción cuando lo he dado o cuando yo lo he tenido es protegerlos la ley está escrita ahora hay derechos para todos los seres vivos hablando propiamente de las mascotas hay una ley que protege a los animales ya ves que en los circos inclusive ya retiraron a los animales derivado de esa ley por supuesto que estoy de acuerdo en que vayan a la cárcel ver a veces en los medios de comunicación como mata una familia un perro salvajemente me habla de personas que están totalmente trastornadas y que lo podrían hacer con cualquier ser humano que vean más débil más bien con cualquier ser viviente que vean más débil que ellos por supuesto que estoy de acuerdo solo que la gente no está lista para esta conversación exacto la gente no está lista para buscar las leyes ponérselas a estudiar y entonces crear que se ejecuten y que no solo sean que están escritas que está muerta esa letra que solo están ahí porque se formularon esas leyes porque alguien hizo una iniciativa de ley y ya dijeron pues vamos a crear la ley de protección animal sanción de dos a seis años para cada persona que maltrata un animal y de veras se ejecuta yo los casos que he visto que son castigados es porque se hacen virales porque los transmiten en las redes y porque entonces al sistema no le conviene que eso esté sucediendo y que los hagan quedar mal pero que hay de los que no los que no se hacen virales animales que no están grabados cuantas perras cuantas este majanitas por ejemplo no cuantas animales mujeres este animalitas hembras animalitos hembras animalitos hembras son violadas por ejemplo eso es algo horrible la verdad yo pienso que debe estar enfermo es algo de verdad o sea entonces pinches trastornados Gael o sea estamos hablando de una sociedad que debería cuidar todo lo que tiene alrededor porque esta es nuestra propia vida es nuestro mundo y en lugar de hacer conciencia porque a lo mejor nadie te enseñó o porque tu cultura no te da para más estar maltratando a un animal y que tus frustraciones y todos tus complejos los descargues sobre un animal y lo maltrates lo quemes que le enseñes y le permitas a tu hijo que utilice a una mascota como un objeto por supuesto que estoy de acuerdo con las leyes ahora habrá que ver qué hacemos todos para que esas leyes se apliquen para que no estén nada más ahí escritas que se pongan en práctica y que le den castigo a todas estas personas sobre todo un dato curioso el SIDA fue creado porque una persona tuvo relaciones sexuales con un mono imagínense una de las enfermedades que ha acabado con más personas el SIDA que no tiene cura fue por algo que no debería haber sido exacto pero es que te digo quién está cuidando al mundo los humanos quién está matando el mundo los humanos quiénes no se ponen las pilas y no revisan las leyes a quién a quién le interesa de toda la población mundial hablando propiamente de nuestro país a quién le interesa saber sus derechos humanos solamente cuando tienen un conflicto entonces van y los buscan a quién le interesa saber sus derechos constitucionales mucha gente no le interesa tú crees que hay algún momento que le va a interesar cuáles son los derechos de los animales pero entonces ellos son culpables no no qué tenemos que hacer los que tenemos un poquito más de conciencia sobre el cuidado animal sobre el amor que se le debe tener a los seres vivos y el respeto tenemos que luchar mucho para hacerles llegar a ellos esa información de alguna forma que ellos lo puedan comprender bueno lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de este podcast es un tema en el cual la verdad usted sabe puede profundizar mucho y luego la invitaré otra vez para hacer una parte 2 amor perruno y bueno mi famosa palabra como todos ya me ubican que pues está perrón ahora sí aún más está perrón y bueno este qué le pareció tía muchísimas gracias por estar aquí conmigo te agradezco mucho la invitación no me la esperaba francamente este casi siempre procuro salimos en un programa pero procuro como que estar como más operativa este que todo mundo ahí esté haciendo su trabajo de manera tan con los principios de opción sin embargo eres el primero que de los compañeros que me que me invita a su programa para poder hacer algún exposición de lo que yo pienso basado en la experiencia y lo aprendido y eso a mí me da mucho gusto y te digo por qué me da mucho gusto porque yo siempre he trabajado con chavillos y con jóvenes porque considero que es la mejor manera de a veces cuando nos vayamos trascender a través de lo que tú vas aprendiendo enseñárselo a los chavos o a los niños para que ellos eviten un tiempito de pasarla mal o sea como que les quiero anticipar a todos los que se cruzan en mi camino más jóvenes que yo les quiero anticipar que hay un hoy allá adelante y que no lo no lo pisen y no caigan sino que se vayan ahí del ladito y esa es la la tarea que traigo entonces a mí me da mucho gusto y te agradezco mucho que me hayas invitado y sobre todo por este tipo de temas me interesa mucho que la humanidad bueno aquí en este episodio número 5 yo me voy a comprometer a invitarla a una segunda parte porque es un tema en el cual me faltaron muchísimas preguntas y en el cual podemos profundizar ya lo haremos en una segunda parte y retomaremos este esto fue Opción Juvenil recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como son TikTok Youtube Facebook Instagram y todas las que van a estar apareciendo por aquí abajo yo soy Gael Gómez su conductor favorito ah también Spotify que también sale en Opción Juvenil por ahí si no han visto las otras partes corran a verlas a darnos like compártanos le me encanta no sé lo que les salga del corazón dedito arriba dedito arriba dejen algún comentario de algún tema que quieran traer yo quiero que hablen otra vez de las adicciones me gustó ese tema yo quiero que hablen de cómo es trabajar la adolescencia lo que ustedes quieran déjenlo en la caja en la caja de comentarios y bueno eso fue todo por el capítulo de hoy gracias tía muchísimas gracias Gael y bueno esto fue Opción Juvenil con Gael Gómez nos vemos hasta luego hasta luego